como te voy a querer ahí pega la huerta ahora vamos vamos a hacer una cosa vamos a quemar y vamos a pegar una buena farmeadita tío que hay mucha mena y hay que levantar la casa os parece bien tengo 76 de hq le da en neiland podemos hacer una cuánta dónde van están bajando para meterse para la casa ya dónde están de info arriba en la colina tienes a dos y uno en el armario de abajo izquierda vale vale déjanos que bajen los de la montaña se va para arriba otra vez el que está abajo y el somos por arriba no lo deletea coordenadas es que no son de están uno muerto cuando uno muerto vale tienes uno arriba me revientan va a lootear al compañero arriba lo tienes arriba bueno muerto buena 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 le he dado queda uno 8 balas me quedan jaime lo tienes arriba puse a un globo y lootea un arma muerto grande mi bro ya está ya está de nuevo go 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 tienes tu equipo preparado si pero voy con tonso me falta la caja te deja una caja y prepara te deja una caja prepara ahí la tienes coge la caja las balas la el hasi el venga de una eh píate la escalera es una puerta nada más jaime peto eh hay gente hay gente hay gente da igual para adentro tiro explosiva lleva hit peto puerta así me mata peto puerta eh jaime peto puerta heOfc que quería subir a los pit a la pesna que estás subiendo si deina muerto vale bueno después esta puerta mete pepo que hay en puerta chapa hay uno de los pixo en este looteando el muerto soy yo Peppo Peppo puertas rápido pepo pírate pepo pepo ¿Vale? Vale, voy por puerta Neyla, cuidado, no entres Neyla, no entres Vale, avísame cuando entré a... Tiro, voy a tirar explosivas, voy a tirar explosivas ¡Ven! Voy De los PIS yo Vale ¿Esposivas? ¿Cuántas? ¿Los PIS... ¿Los internos también los tienes? Sí, espeto, paredes Los internos no ¿Ahí? Glow, yo de ti entraría, ¿eh? Estoy dentro Estoy... estoy mirándolo dentro Y viene ahí la puerta ¡Muerto! ¡Muerto! Voy a tirar a otro, ¿eh? ¿Otro? ¡Muerto! 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 ¿Bueno? ¡Muertos! ¡Eh! ¡Cargo! ¡Cargo, cúreme! Soy yo, soy yo el peco, soy yo Vale Mira la puerta abajo Glow, de la capa de cebolla ¿Peto? ¡Quítate! ¡Neylan, quítate! Sí, mira, estoy ¿No? ¡Peto, peto, peto, peto! ¿Quién es de abajo? Somos nosotros, ¿eh? Explosiva a los lados ¿Vale? Cajas Carbón ¿Vale? Explosiva, ¿eh? ¡Tore, nos sale más rentable! ¡Mira, eh! Está abierto Está abierto La lever treito Azufre aquí ¿Compos? Píllate los compos Píllate los compos Píllalo todo Ahora lo ha salido el tío Con dos o tres sacas y todo ¿Eh? ¿La han matado? Está corriendo, flipo Vale, da igual ¿Estás muerto? Cubre, cubre, Neylan Cubre tú Vale ¿Has pillado todo? Sí Pilla todo lo que has podido Y vete Pasa en el techo Me van a volar, ¿eh? Si me voy Pero tienes que intentar matar o algo Si no me vuelan Te has dejado azufrito No se ha que tirar, hermano Eh, Neylan, han pegado un viaje ya Creo que han movido luz, ¿eh? ¿Te dijeron los pepos o no? Eh, sí No se han cerrado de por fuera No se han cerrado Da igual, da igual Vámonos ¿Tarías lo bueno? Jaime, ¿puedes lutear algo, Jaime? Si bajo, sí Debajo Vale, creo que no tienen más nada, ¿eh? Debajo Sí, sí, sí Baja Soy yo, soy yo ¿Qué dices? ¿Que no han encerrado? Esa es la puerta La que tiene delante Toma ¿Le meto a Pepo? No, 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 toma Explosiva Tírale No me cabe, no me cabe Tore, Tore, rompe esta puerta Rompe esta puerta Dale, dale, Neylan Tírale, tírale, Pepo Vení, vení, vení Vení Te tiro ¿Estáis bien? Te tiro las explosivas, Tore Vale, vale Pienta ahí la puerta que te hice Rápido ¿Dentro? Sí, sí ¿Dónde está el Everton? Esa, esa de aquí Si eso está abierto Entra por abajo Está abierto, ¿no? Ah, no, 57% estable Aquí tiene cofres Que sí, que sí Vale, me echo para atrás, me echo para atrás Tírale, me tiro Quitad, quitad No entréis al núcleo Tengo explosivas, ¿eh? Mira, mira, la pólvora, la pólvora ¡Ulo, lo, lo! ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Eh? He pillado, K, mira ¡Hola, hola, 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 hola! Pilla, pilla, pilla Pilla Pilla, pilla a quien sea Los semi están cargados de... Pilla, yo voy lleno, ¿eh? Eh, puerta, puerta, puerta Eh, Klow, entra y lutea Cubro yo Lutea, Klow Nos han puesto otra puerta, ¿no? Sí, han puesto esta Da igual, da igual Tengo, tengo pepos, tengo pepos Eh, eh, lutea Lutea rápido Ahora peto, ¿eh? Voy petado, voy petado Voy petado yo también Vale, ¿no coge más nada? Espérate Mira, ahí se quedó ¡Eh! Pilla la pólvora, pilla la pólvora esa No se puede quedar Voy, 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 voy La pillo, la pillo, da igual ¿No queda nada? Tiro escalera Tiro esto Eh, esto Tiro jeringas Esto Venga, vámonos No tengo curas ya casi Vámonos Va Venga, rompe la puerta Solo esta Esta conectada a la calle No, no No, no, no Vale, quitaros, quitaros Quitaros, quitaros Quitaros Tú, Neyland O yo, yo Quitaros Ah, es de alta Tira tú Le doy, le doy, le doy Venga Esta tiene que estar tocada, ¿eh? Sí, está tocada ¿Le abro? Cubrí Los hornos de afuera Tienen que estar llenos, ¿eh? ¿Qué tenía? Vale, Neyland, ¿tienes pepo? Pickdown Buena ¿Tienes pepo, Neyland? Sí Pa' salir ¿Habéis vaciado todo el horno? Sí, lo he cogido Hay mucho Hay mucho Ya, hay sin quemar, ¿no? Sí Da igual, bro Nos vamos Es que no nos cabe nada ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Ya, bolcha Buena, buena La has matado, la has matado ¿Has pillado a la pólvora? Sí ¿Has pillado a muchos copos? Eh 27 tuberías 10 de tetras 400 de scrap Una línea y pico de pólvora 500 de petróleo 1000 y pico de tela Middle de cuero 2 lanzapepos Pepos de alta 6 kickos 3 satchels Chichi, chavales Hago troneras Lo estoy haciendo yo Y eran puertas Eran 8, ¿no? Haz tú las 8 puertas De chapa Vamos a poner Vamos a cerrar aquello de arriba Voy a hacer también Los 2 cristales de arriba ¿Hay puertas de garaje? O sea, engranajes Luego, buscame engranajes De los que hemos traído Creo que arriba hay 5 Si no, los he tirado Hostia, menos mal Que hemos pitado Y eso, tío Dice Dice Solo uno en base Pero, bro Vamos a ver Uno Y no ha hecho nada Nada más que Echársela acá encima Y echa a correr Bro Tenías ahí lanzas Pero, tío Tenías 3 lanzapepos 3 pepos de alta Un lanzapepos Cógete los pepos Sube tal anillo Empieza a pegarnos pepos, bro ¿Para qué te escondes Si sales corriendo con AK? Dice Solo uno en casa Hostia, pues tus colegas Que se peguen kill Y no había uno Había dos Tus colegas Que se peguen kill Y defendéis entre los 3 Pero si es que Lo que han hecho Es huir con el loot Si están cerca Es lo que hay, loco Claro es lo que hay Y los de Lely Tampoco han piqueado Ni nada, ¿sabes? Bro, que se, que se Iba corriendo con la AK Que la pilla el club Que en vez de peleas Iban a ir corriendo Con lo poco que ha pillado encima Miramos la casa esa Que hemos visto antes Que tenía 4 trampillas Para subir el techo Si Que estaba la de la lado Si Podríamos mirarla Ahora vamos Acercar a comprar un mini Lo cago yo, Pepo Dime He dejado el club ya ¿Y que se oye algo? Dice que no De momento no Es que esa Esa Online no nos da Si están online No nos va a dar Pero bueno, vamos ¿De una? ¿Y Neyland? De aquí Llévate el Neyland Y ahora me llevo a mí Con los pepos, Jaime V9, ¿no? Ah, no, esta, esta 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 yo creo que Esta es easy, bro Esta es easy Esta es easy Esta es easy Aquí entra los pitón Si Si, si Esto tiene 5 loot room 6 loot room Trátalos pa' acá, bro Vamos a esta ¿Vas a hacer un lanzapé, pues? Muy rico ¿Qué trampilla? Esta misma ¿Quitáro? Uh Esta, esta La peligra que sea Así van todos al mismo sitio Muy rico Puerta garage ¿Abierto? Oh, qué rico Me está gustando, eh Me la juego, eh Sí, sí Vale, puerta garage Te meto, eh Métale Uff, te ha pegado los dientes Te ha pegado los dientes, ¿no? ¿Eh? Tírate tú Que eres más bonito Surprise Está buena, hombre Si, mira Si le metes un pepo Creo que le haces daño a la puerta Y de paso Al trabajo Sí, sí Sí, sí Ya me he tirado Sí, sí Sí, sí Sí, sí Oye, ven a por mí, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ya me he tirado pa' dentro Mario, ¿quieres tirarte tú? Miro a ver, asomote a ver lo que hay Tras de F1 nos tenemos Yo creo que si te tiras Si le tiras un pepo Tenemos pepos de alta, tú Uff, no sé yo Yo estoy por tirar un pepo más, eh ¿Estaba cerca la chetopeta? Eh... Fua, no sé qué deciste Más o menos, media distancia Pero si te lo has comido entera ¿Cómo no vas a ver? No la jugáis Espérate, no te quedes Es que solo le he visto el pitorrillo En verdad, eh He visto la puntita ¿Has visto la puntita? Sí, sí, pero Menuda puntita Pues te la has metido toda Pa' ver la puntita Nada más te la has metido toda ¿Qué? Torre Mirámos, mirámos a ver si están ¿Hemos gastado cuánto? Bueno, ya hemos gastado mucho hoy Pero un pepo no hay Oye, pero ven a por mí Aquí hemos gastado cuatro pepos Los de la M2 Sí Tienen construcción por fuera En los armarios Como de colarse gente y todo, eh Pues vamos a terminar esto A lo mejor sale chicha Y ya vamos a por ello Claro Oye, venía por mí Está llegando Está llegando Pero cógete algo ¿Hay satchels o cosas, Neylan? Dos pepos de alta He pillado ¿Y vinca ni nada de eso no hay? Creo que no, satchel Pero ¿cómo le pegas tú el satchel? Yo tengo F1, bro Con los dos de alta Yo creo que... Neylan, arriba o abajo? Eh, arriba mismo Tenemos esquíicos Pero no tenemos lanza Yo creo que con los pepos de alta No los vamos a tirar ¿Pillo los tres hachers? Espera, espera, espera Si está esto 80 de vida, bro La mierda Ya está Ya estoy Este sí que te ha metido la punta Está aquí durmiendo el colega Échame pepos, Klaus Échame pepos, amigo mío Y explosiva Meto otro ¿Tenéis escaleras? ¿Eh? ¿Cómo el tiro? Cuidado No, no es búnker ¿Tenéis escaleras? No es búnker Son dos Buah, van a ser No sé si sale más rentable Techo, eh Tres, seis, siete Y si le pega, escúchame Si le pegas Pégale aquí Aquí Y que se rompan los tachos Meto ahí ¿Este? Vamos a ver Yo creo que fuera salió igual Casi cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, trece Ah, sale más barato por aquí Sale más barato Vale, espérate Vale, espérate Lo único Una de cheto, peta Vale Todavía abajo bien Voy a explotar, eh Métete la esquinita Vale Espérate, peto la esta Bueno, si no, peta igual Ha tocado carne Como dice el guiri ¿Para qué? Allí a la esquina Vale Espérate, espérate ¿Dónde la vas a tirar? Eh, las dos De igual Voy a petar las dos ¿Se te para atrás? ¿Estás muerto, bro? Muy rico, sí Dame ¿Teníais escalas de mano o no? Recójame fuera, Neila Madre mía Take me, take me Vaya explotada, bro Oye No A ver, Barion, mete un pepo ahí ¿Eh? Oye, pues A ver, déjame mirar aquella Muy fresca Una casita esta Mira la que aquí Coge la que a este Échate para allá Te voy Ah, la me ha quitado toda la vida Te andas que a morir tú también, Klox Déjate, déjate Azufre no hay mucho, eh Dos filillas de azufre A ver quién es el armario Oh Aquí hay más azufre Dos compos Cuatro compos El armario sin cerrar El armario sin cerrar, bro Madre mía Madre mía, loco Cuatro antigriféos y el armario sin cerrar Vaya inútiles, loco Vaya inútiles No sé a quién me recuerdan Vamos, acabamos de un viaje Vamos, voy yo Me cojo todo el azufre Y la madera voy a ir haciendo armario Abajo tienes que ir con varios Vale Pues no han sobrado cuatro pepos Se pueden hacer otra fila de pepos, pero Tardan la vida, eh Y ahí Aquí hay dos mil más de azufre Sí, pues la siguiente me la llevo arrancado Pero es que la casa esa está jugosa Tú no ves con la M2, eh Podemos echar un brindoso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Lo de li Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle paso a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete al canal!